que deja ahí otra dona amarilla Juliano Sosa y Jairo Vera Jairo Vera Visualizer oficial, esto salió hace poquito a ver, podemos ver ¿Será álbum de Juliano? Creo que sí Creo que nos dijeron el otro día en el chat que Juliano iba a sacar Pasaje pa Orlando De Nicolás Araya Ok, ok, bueno Gracias, le agradecemos ahí a Nicolás Nico que dejó su Donatello y nosotros vamos a seguir, tenemos casi 70 personas, vamos por la 100, no hemos llegado a 100, no sé, ¿cuándo que no llegamos a 100 en la conquista? No, no sé, no recuerdo, hace mucho Hoy lleguemos, loco Hoy lleguemos, hoy lleguemos No me voy o te vas de Nathanael Cano, yo estoy seguro que vamos a llegar Bueno, vamos a echar pasajes pa Orlando Juliano Sosa, Jairo Vera Escuchamos en este La Conquisa de sábado junto a ustedes, amigos Dice Que lindo lugar Si el Señor Dobre Este no bal ¡Hey! ¡Hey! ¡Chiquitita! ¡No te puedo! ¡Hey! 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 ¡Oh! ¡Para pasarlo cabrón! ¡Para pasarlo cabrón! Baby, tú y yo, en la camioneta fumando, saco unos flasajes por rando, ready pa' pasar los cabros. Dale, mami, ponte diabla, si tú sabes de lo que este tipo te habla, después que te rescate en la urba, mami, voy a darte como te habla. Solo déjate llevar por el humo y te consumo como ninguno. Si tú me estás una noche, mami, amigo, ya tu hija le asumo porque ando positivo. Desde el cuerpo a mí me motivo, hacerlo contigo y tu amiga conmigo, amigo, y si no me crees, yo solo te pillo y hasta mi bebé, tú estás linda como nos discutes, así que atrévete a hacerlo otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Tú y yo, en mi camioneta fumando, saquenlo pa' seguir pa' hablando, ready pa' pasar los cabrón. Baby, tú y yo, en la camioneta fumando, saquenlo pa', saquenlo pa', saquenlo pa' y yo, en la camioneta fumando, saquenlo pa', saquenlo pa', saquenlo pa', saquenlo pa', saquenlo pa' pa' que te enamores. Sí. Qué buen tema. Uh, sí, sacó, sacó álbum, sacó álbum Juliano Sosa. No sé si vos te acordás, Alvin. Sí. Sí, te acordás, ¿verdad? Lo que te voy a decir. Sí. Nosotros reaccionamos prácticamente a todo el álbum de Juliano Sosa que se llamaba Finalmente Rico. Finalmente Rico. Como que él llegó. Como que él llegó. Y tiene el... ¿Cómo se llama? Tiene dos corridos ahí. Eh... Esto es lo Pobre Rico, pobre... Pobre, pero rico. Pobre, pero rico. Y después... Es que es tan bella la vida, ella estaba perdida, no sabía qué hacer. Entre botellas, la noche aquella fumábamos. Tita no la dejó de ver. Qué temazo. Me imagino tú y yo, fumando uno y otro. Ah, grande, grande Juliano Sosa. Ese se llamaba Finalmente Rico. ¿Y cómo se llama este álbum? Rico. Finalmente Libre. ¡Uh! Porque recordemos que él no podía reingresar... Bardo con las disqueras y eso, ¿no? No, no podía reingresar a su país, a Chile, que hace poco volvió. Y yo entiendo que va por ahí el tema. No lo sigo, la verdad. No estoy en el día a día. Claro. Pero creo que va por ahí. Gracias a Juan Román, que deja su dona amarilla ya, del número 35 del día. Gracias, hermano. Gracias a todos los que dejan su dona y los que dejan sus comentarios. Bueno, este tema va para mi playlist. Yo tengo realmente un cierto fanatismo con Juliano Sosa. Yo también lo tengo para poner en mi playlist. Me gusta mucho la música chilena. Eh, sí, el reggaetón la rompe toda. ¿Cómo se llama este tema, perdón? ¿Para Orlando? ¿Para Orlando? De Juliano Sosa contra Jairo Vera. Muchas gracias. Eh, bueno. Hasta acá, entonces, esta reacción. Y vamos a proceder a otra. Gracias a toda la gente, de verdad. Eh, ya 35, dona. Una cosa de locos. Ustedes están locos. Yo siento de que quieren mucho a este programa. Y sí, obvio que lo quieren. Yo siento de que, no sé, nosotros lo queremos mucho al chat.